¿Y sabe quién llegó? Ahora, voy a presentar al patrón de los carnavales, Rodolfo Coca. Se escucha bonito, suena bonito, claro, porque está en la consola mágica. ¡Tres que empate un síndio! Chascaña huichai, quipuca huyachai, que me sungúchala y das tu aguachica. Chascaña huichai, quipuca huyachai, que sungúchala y das tu aguachica. Maki chaguita, hay huaribuay, haurás la hua, pucha y gula hua, cariño, chaita hua, su traique. Maki chaguita, hay huaribuay, haurás la hua, pucha y gula hua, cariño, chaita hua, su traique. Maki chaguita, hay huaribuay, haurás la hua, puja y tonta hua, cariño, chaita hua, cariño, chaita hua, cariño, chaita hua, cariño, chaita hua. Esa tu carita, carita de ángel me va robando el corazón Esa tu carita, carita de ángel me está robando el corazón Dame la mano linda cholita, hoy bailaremos los carnavales hasta la amanecida Dame la mano linda cholita, hoy bailaremos los carnavales hasta la amanecida Jugando, bailando, bailando, brindando Misael Gutiérrez, nos vamos a la tierra de Yacucho Esos dos ojitos, ojos hechiceros me van robando el corazón Esos dos ojitos, ojos hechiceros me van robando el corazón Dame la mano linda cholita, hoy bailaremos los carnavales hasta la amanecida Dame la mano linda cholita, hoy bailaremos los carnavales hasta la amanecida Y ya está allá, y ya está allá, y ya está allá Uy, 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 uy Así bailamos y gozamos en Serja o Copa Anchonga Muy guatemala Muy alegría y contento, ahora me encuentro en mi pueblo Para bailar, para gozar, en estos lindos carnavales Y nos vamos a chocos Y nos vamos a chocos Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo Rodolfo, Coca Rodolfo, Coca Rodolfo, Roca, Focosa Rodolfo, Roca, Focosa Para bailar, para gozar en estos lindos carnavales Gracias por ver el video